Hola chicos como andan estamos acá con un nuevo video para el canal porque en este video vamos a estar viendo una extensión que si tienen instalada la tienen que eliminar ya mismo porque es muy pero que muy peligrosa Así que espero que este video les guste un montón, vamos a empezar Bueno la extensión en cuestión es esta de por acá conocida como Search Blocks Parece que se ha modificado y está afectando a más o menos 200.000 usuarios que la tienen instalada Básicamente se modificó esta extensión permitiendo que los desarrolladores de la misma puedan acceder a tu cuenta Así es puedan básicamente robarte los robux y demás Así que si tienen esta extensión instalada en serio borrenla ya mismo porque a esto les podría estar pasando a ustedes muy pero que muy pronto Encima bastantes usuarios lo tienen como pueden ver 200.000 usuarios, más de 200.000 usuarios tienen esta extensión Así que fíjense si ustedes la tienen y si la tienen borrenla de inmediato Por ejemplo acá encontré a un chico en twitter que básicamente puso que ha sido hackeado Y bueno si nos venimos a la imagen que puso pasa lo siguiente Como pueden ver aparece que le compró una camisa por así decirlo por un valor de 100.000 robux Así es y esto pasó por lo que viene siendo la extensión Ya que como pueden ver acá en los comentarios un chico le pone el caso este de la extensión Search Blocks Y le dice fue demasiado tarde para mí Así que si tengan cuidado porque esto es 100% real y si tienen la extensión les puede llegar a pasar esto En fin espero que este video les haya sido útil Si es así recuerden dejar su pedazo de like, suscribanse para más para no perderse ningún video Y ahora si gracias por ver hasta el final nos vemos en la próxima Adiós